Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo. Me encanta saludarlos, recibirlos aquí en nuestra casa. Es una delicia para que ustedes pues agreguen este tutorial a todos los tutoriales que ha hecho hasta el día de hoy. Ya el mes de abril pues ya estamos caminando. El mes de abril es muy bonito porque hay muchas cosas que celebrar. La cosa más importante que hay que celebrar, la fecha más importante es la Semana Mayor, la Semana Santa, que será la semana entrante. Nosotros estaremos trabajando hasta el día miércoles y qué chévere que ustedes pues estén aquí conectadísimos con nosotros porque tenemos una programación excelente para esta Semana Santa, sobre todo para aquellas personas que no pueden levantarse, que por el tema de la enfermedad, de cualquier enfermedad, una gripa o cualquiera que sea, pues no pueden ir a hacer los rituales sagrados que tenemos los católicos. Pues a través del canal TRO lo puede hacer porque vamos a hacer transmisiones desde varias partes del país. Así es que la invitación está abierta y todos ustedes súper invitados a estas transmisiones. También en abril estamos celebrando el día de la secretaria y el día del niño. Nosotros, Yamile Blanco y Hecho con Estilo, vamos a enseñarles a hacer algo muy bonito para que lo trabajen junto con sus chiquitos de la casa y le damos la bienvenida a Yamile. Muy buen día. Hola, Omaira. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantadísima con estos superhéroes. Bueno, y yo muy feliz de estar nuevamente con ustedes, trayéndoles mis creaciones del taller de Susy. Este mes en especial dirigido a los niños y pues como se viene la película de los Vengadores y está tan de furor los Vengadores y a mis hijos en particular les encantan los Vengadores, hoy les traje unas ideas muy fáciles, muy prácticas para que tengan un detalle a sus hijos en este mes. Estos proyectos me encantaron porque, mire, el fin de semana pasado me vi la número tres, la película número tres de El Hombre Araña, donde él se convierte con este traje negro. Y es superchévere, es gracioso, me hizo reír. Y bueno, qué bonito. Mais y morales, sí. Sí, porque él todo es peinado, todo como si fuera otro chico gomelo. Y bueno, ahí está todo, mire, podemos jugar, podemos interpretar. En especial, ese le encantó a mi hijo y lo hice por él, porque esa película de Spider-Man Nuevo Universo se la ha visto cualquier cantidad de veces. Y siempre se la disfruta. Y me dijo, mamá, yo quiero mi Spider-Man Nuevo Universo. Sí, es que es muy bonita y divertida la película. Pero cualquier película, usted la puede transformar en estas hermosas cachuchas. No les vamos a enseñar a hacer las cachuchas porque ya hemos hecho varias cachuchas y la idea es que ustedes elementos como estos los puedan personalizar. Así es que les presento la lista de materiales. Vamos a trabajar este proyecto de gorras de los vengadores o superhéroes y vamos a utilizar un octavo de paño lency negro, un octavo de paño lency rojo, un octavo de paño lency azul, un octavo de paño lency blanco, silicona y una gorra de camiones roja o azul. Uy, eso está muy chévere, ¿no? Sí, claro. Aclaro la gorra tipo camionera, ¿por qué? Porque la tipo camionera es la que tiene un espacio más amplio de altura, entonces se deja trabajar mucho mejor que la tradicional. Qué chévere, claro. Entonces nos da el espacio suficiente, nos da como el material suficiente para trabajar. Claro, claro. También quiero aclarar que el paño lency depende del vengador que queramos hacer, es decir, Iron Man es amarillo con rojo, especialmente Thor tiene tonos grises con beige, Spider Man lo podemos hacer ya sea con gorra negra o con gorra roja o con gorra azul también. Ajá, muy chévere. Bueno, entonces les traje un pequeño mostrario de algunos tonos que yo tengo para tener los vengadores. Sí, este rojo es un rojo vivo, me gusta que no es el rojo tradicional, rojo sangre, no es un rojo muy vivo que le da alegría de una vez al proyecto. Entonces vamos a empezar con el más popular que en estos momentos se está pegando, que es el Spider Man. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo normalmente tomo la gorra y le voy mirando, o sea, le calculo el tamaño que tiene la altura para sacar los moldes. El Spider Man es muy fácil, ustedes simplemente tienen que diseñarle los ojos y añadirle unas telarañas y tienen su Spider Man a su gusto, en donde quieran, como lo quieran. Entonces, yo saqué el molde del ojo, teniendo en cuenta el tamaño de la gorra, y lo pasamos a cortar. Les quería mostrar, digamos, yo tengo retazos, o sea, me quedan muchos retazos. Esto es un retazo de los que me quedaron, que perfectamente lo puedo utilizar para cortar los ojos. Entonces, ubico el molde, ya sea en el negro o en el rojo, dependiendo del Spider Man que vayamos a hacer, y recortamos. Qué chévere, mire que todo es fácil, todo podemos hacerlo. Las talleristas me encantan porque se reinventan, sacan sus trabajos, los traen, los mostrarios. De verdad, que allí en casita ustedes están diciendo, ay, mire, yo que le boté la gorrita al niño. Pues es que precisamente, Omayra, ya que tocas el tema, anoche yo venía pensando toda la semana de qué muñeco hacer, de qué quería incorporar como el mes de los niños, cómo hago. Pero resulta que mis propios hijos son los que este mes me han dado las ideas. Las ideas, qué chévere. Entonces, el papá les compró una gorra y empezaron, no, que ellos querían su Spider Man y que su Spider Man. Y yo dije, bueno, ¿y por qué no lo hacemos más práctico? Compramos, si ya tienen la gorra, pues le añadimos lo del vengador que les gusta. Y así muy fácilmente podemos nosotras mismas darles el regalo a nuestros hijos y ellos van a quedar más encantados todavía. Mire, Yamile, me encanta el proyecto porque usted nos enseña un mensaje muy bonito. Se necesita dinero para estar con nuestros hijos el 26, el 26 y el 29 de abril, el día del niño. El 27. El 30 de abril. No se necesita dinero, coja la gorrita que él tiene, mírele el color y mire los colores de los superhéroes, saber en qué superhéroes se lo puede transformar y trabajen juntos. Ese es el mejor regalo que usted le puede dar a su hijo, el tiempo. Claro. Porque es que usted se puede comprar una camisa, Yamile, se puede comprar un pantalón, se puede comprar lo que sea, pero el tiempo no se puede comprar. No, y créanme que cuando uno, como mamá, es quien les hace el detalle, ellos quedan todavía más enamorados. Entonces, esa era como mi idea al día de hoy, mostrarles que no solo es salir a comprar por comprar, es darles algo que les llegue y que más un detalle que sea de manos de su propia mamá. Bueno, entonces ya corté los ojos, como les mostré, como les quería mostrar con retazos que yo tenía, estos son retazos de otro proyecto que me quedó, que saqué primero el tamaño del ojo normal, el grande, y después corté uno del mismo tamaño, pero le quité medio centímetro de más. Y ya, eso es todo. Entonces, después de que los tenemos ya cortados, el ojo interno y el ojo externo, pegamos con silicona caliente. Entonces, vamos a pegar primero el blanco, se lo vamos a pegar al negro. Sí. O sea, para que se vea como un reborde, ¿no? Esto imitando la máscara del hombre araña. Claro, claro. Como le digo, si la gorra es negra, pues lo único que hacen es cambiar el fondo, se lo cambian a rojo para que quede como Mays Morales. Listo. Ahí ya quedan los ojitos armados. Mire cómo nos va quedando, voltee la gorra. Entonces, mire, ya pegadas y selladas bien, las vamos a ubicar siempre teniendo en cuenta que Spiderman no es así, porque va a quedar triste. Triste. Sino levantando las pestañas, las cejitas. Y prácticamente los ojos lo hacen todo. Sí, claro. Bueno, entonces, vamos a enhebrar una aguja con hilo negro, largo o doble, la vamos a tener ahí a mano y vamos primero a pegar los ojos. Entonces, aplicamos la silicona caliente, teniendo siempre mucho cuidado de venirnos a quemar. Bueno, si trabajamos con nuestros hijos y van a hacer esta tarea, lo podemos hacer con silicona fría, ¿cierto? Sí, sí, le podemos utilizar silicona fría para que ellos no vayan a tener ningún problema de que se quemen. Un tipcito para utilizar la silicona fría. A veces nosotros, y a mí me pasó ya, Mille, y me imagino que a usted también le ha pasado. Que uno compra el frasco grande para que le salga más barato, ¿no? Bueno, pero resulta que si uno no la utiliza así muy seguido, eso siempre se seca. Entonces, la utilizamos una o dos veces, el tarro grande, y se nos va a secar. Bueno, entonces, la idea es que ustedes compren el tarro más pequeño y ya. Sí, por sí no es muy costosa y no es que sea un material de uso diario. Bueno, pues a menos de que por tus labores la vayas a necesitar. Pero normalmente en la casa no, el más guerrero es el colbón. Sí, y esta pistola de silicona caliente. Bueno, ahí ya los ojos quedaron puestos. Teniéndolos ya marcados con nuestra aguja de hilo negro, vamos a comenzar a hacer la telaraña. Bien, nosotros estamos aquí disfrutando de esta manualidad, Yamile. Y cuando nosotros disfrutamos, ¿qué quiere decir? Que eso va a quedar bellísimo. Claro, claro, Mayra. Va a quedar hermoso y más para nuestros niños, que lo hacemos con más amor. Sí. Bueno, ahora sí vamos a aprender a hacer el bordado. Bueno, acá ingresamos la aguja entre los ojos. La ingresamos y vamos a hacer un triangulito. Como formando una especie de nariz, pero recordemos que como es una máscara, pues no es que tenga nariz, pero sí formamos ahí el triangulito que va a ser la base donde vamos a iniciar nuestro bordado. Entonces vamos a hacer, a imaginarnos tres líneas. Aquí una sobre, dos sobre los ojos, sobre cada ojo y una en el centro. No tiene nada de ciencia, no es nada del otro mundo. Entonces empezamos es con una puntada tipo cadeneta. Entonces acá hacemos el triángulo, salimos por uno del párpado interior del ojo de Spider-Man y comenzamos. Una puntada y nos devolvemos media. Una puntada y nos devolvemos media. Así formando una línea. Esa es como la puntada de máquina, ¿no? Sí. O si a ustedes les gusta seguido, también. La idea es formar tres líneas aquí en el frente. Ok. ¿Qué van a hacer? Nuestra tela araña. Bueno, mientras haces la línea, voy a saludar a las personas que están mandando sus mensajes por nuestro WhatsApp y por nuestro Facebook Live. Por acá dice, buenos días, lindos los muñecos. Felicitaciones, Ana Rosa de Bogotá. Muy buenos días, doña Mayra. Se ve muy hermosa con ese peinado y como siempre presentando proyectos muy lindos. Gracias. Este peinado me lo hizo doña Hortencia. Muy bonito. También dice por acá, muy buenos días, Olga Sánchez desde Bogotá. Fiel al programa. Las felicito y agradezco por enseñarnos. El 26 de abril, día de la secretaria. 29 de abril, día del niño. Mil bendiciones. Otro dice, feliz día para todo el equipo. Gracias por los proyectos. Qué gracias, querida amiga, que todos están muy contentos por los saludos. Muy bien. ¿Cómo vamos, Yami? Muy bien, ya hicimos la primera línea. Vamos a hacer la segunda. Si tenemos, podemos utilizar un marcador borrable. O con un lápiz clarito y marcamos primero las líneas y de pronto no estamos muy seguras. Bueno, tenemos un pequeño problemilla con nuestro Facebook Live porque nos recuemos el cabello un poquito. Ya, ya, ya. Sí, señora. Ah, ya. Es. Dice acá, el video terminó. Estábamos transmitiendo y dice, el video terminó en Facebook Live, ¿no? Entonces, si quieren, nos pueden mandar los mensajes por WhatsApp. Ah, bueno, ya volvió, ya volvió este internet, Dios mío. Para todas las señoras que han preguntado por el seminario La Muñeca, les cuento que tenemos las inscripciones abiertas. Ya tenemos poquitos cupos. Esto será el sábado 4 de mayo, jornada única de 8 a 3 de la tarde. Vamos a hacer a Rose, debe hacer las matrículas al 318-265-4420. Recuerde que para hacer las matrículas no necesita ir a ningún lado, sino matricularse ahí. Y ahí le damos las indicaciones de cómo es el pago y todo el cuento. Así es que los invitamos para que hagan esta hermosa muñeca con la maestra María Agujas. Y estamos haciendo estos lindos diseños de estas gorras tan bonitas, cómo las vamos a personalizar. Y estábamos hablando con Yamila ahorita en comerciales, que realmente es infinito, ¿no? Los diseños son infinitos. Claro, claro. En este mundo del cómics hay muchos superhéroes, hay muchos dibujos animados donde se pueden replicar y los podemos utilizar para gorras, para camisas, sacarlos en muñequitos. No, son muchos, muchas las cosas que les podemos dar uso y que nos pueden servir para crear empresa o para hacer nuestros propios detalles. Uy, no, para venderlos el día del niño está muy chévere. Yamila, yo quiero que dejemos ahí, ya las señoras vieron cómo se hace la telaraña, porque quiero que nos haga otro diseñito. Listo, bueno, aquí lo pueden terminar, es lo mismo en todo y dependiendo de la cantidad de telaraña, lo pueden terminar. La gorra queda como la que está ahí. Bueno, otra muy fácil que nos va a alcanzar el tiempo es el Capitán América. Es muy conocido y es muy fácil de hacer. Vamos a cortar, es un círculo grande, teniendo en cuenta el tamaño de nuestra gorra, como siempre les dije. Entonces, yo corté un círculo grande usando como base uno de frascos que tengo en mi casa y lo cuadré. El círculo rojo es el más grande. De ese círculo rojo vamos a cortar siguiente uno blanco. Vamos a quitar por medio centímetro. Vamos a cortar otro rojo y otro azul y hacemos al final la estrella, que pues no soy muy buena para hacer estrellas y se nota. ¡Hola, qué bonita! Pero podemos hacer el molde. Entonces, es simple y llanamente tomar los círculos del grande al pequeño e irlos pegando. En este caso, como pueden ver, me queda un retazo. Todo lo que tenemos en nuestra casa se puede utilizar y darle nuevamente vida. Entonces, tomamos siguientes el rojo, el azul y finalmente adherimos la estrella y tenemos nuestro escudo del Capitán América. Sí, don Humberto me hace caer en cuenta de una cosa que es lo que ya estábamos conversando hace ratito, que esto se nos vuelve como un emprendimiento o una empresa, si así lo queremos. Claro. Usted de allí en casa está esperando qué hacer para sacarle provecho para el Día del Niño. Haga este emprendimiento, mire, compre las gorras por mayor y les va a salir mucho más económicas. Las personaliza y las va a vender. Esto debe tener un costo de 20, 25 mil pesos más o menos, ¿cierto? Claro, claro. Usted le pone el precio y créame que ahoritica, la otra semana, en 15, que se estrenan los Vengadores, no se ponchan con esas gorras. Dios mío, hacer Vengadores. Aquí hay una idea de emprendimiento muy práctica, muy fácil. Tenemos nuestra gorra del Capitán América lista y hecha. En un momento hicimos Spider-Man y hicimos el Capitán América. Es que eso es lo que queremos aquí en el Canal TRO y Hecho con Estilo. El Canal TRO dijo, quiero tener responsabilidad social o hacer responsabilidad social con la comunidad. Entonces, nosotros aquí en Hecho con Estilo y las talleristas, pues nos dedicamos a eso, a que el Canal TRO tenga su responsabilidad social acerca de las manualidades. Fue súper rápido. Yo por eso le dije que dejáramos ahí. Claro. Pero es mejor que lo hubiéramos terminado también. Que vieran lo fácil que es hacerlo. Lo mismo es Iron Man. Iron Man es cortarle el círculo y abrirle, hacerle la figurita de la máscara. Ajá. Entonces, mi idea es... ¿Y qué tal me dice TOR? TOR también es muy fácil. Por cuestiones de tiempo ya no alcanzamos, pero TOR también es muy fácil. Es solo que ustedes dejen volar su creatividad, se animen y hagan todos estos proyectos que de verdad sus hijos las van a amar cuando les regalen un detalle de estos. Muy lindos. Espectaculares los proyectos que Yamile nos ha traído. Y como les digo, chicas, no hay trabajo, pues ríase porque no necesitamos de trabajo. Nosotras mismas vamos a hacer ese emprendimiento. Nosotras mismas vamos a hacer que nuestra casa sea productiva. Nosotras mismas vamos a hacer esa empresa que necesitamos. Bueno, tenemos todavía unos minuticos para que sigamos. Quería mostrarles, darles ideas que en el taller de Susi no solo vamos a dar clases, sino mi idea es también mostrarles a ustedes lo fácil que es crear. Esta misma idea de los vengadores lo tomé para los muñequitos, para hacer todos los muñequitos. Muéstrame el lapicero. Y también voy, pero pues no los traje todos, pero se van a sacar así también los lapiceros con su tapa, que es la cara del superhéroe. Es un marcador escolar, sino que viene personalizado con su superhéroe favorito. Claro, eso me encantó. A mí me encantó todos los superhéroes, pero es que Thor quedó... Thor es hermoso. Me pareció divino porque es que tiene el martillo, tiene los cachitos, tiene todo. Su armadura, su capa. Todo. Ah, mire la capa, mire. Es que los muñecos están bien personalizados, ¿no? Eso es lo que me gusta. La mujer maravilla, ¿dónde está? La mujer maravilla también, mire. Se come un poquito la sopita. Y qué gordita. Sí, pero está divina, divina. Claro. Preciosa con su capita. Tengan siempre en cuenta los proyectos, hacerlos con mucho amor, mucho cariño y se va a ver reflejado en lo que saquen. Sí, está precioso, muy lindo. Bueno, Yamile, pues invitar a las señoras que le saquen provecho a este emprendimiento, que le saquen provecho a los tutoriales de Hecho con Estilo, porque eso son como las pastillas de planificar, ¿no? Claro. Si las tenemos ahí y no las usamos, pues no hacen nada. Esos los tutoriales también. Sí. Si nosotros los vemos y no los hacemos, pues no va a pasar nada. Pero si los hacemos, lo implementamos y le damos el respeto que se merece y le sacamos provecho, pues ahí sí va a tener resultados. Y yo las invito a que me sigan en la página de Facebook, Taller de Susi. Yo ahí estoy alimentando, procuro cada proyecto, alimentarlos, sacarlos, mostrárselos. Y que ustedes me dejen sus opiniones, ya sea por Facebook o por Instagram. Me buscan Taller de Susi y van a poder estar actualizados en lo que estoy sacando. Muy bien. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias. La esperamos muy prontico. Claro. Bueno, y a todos ustedes, queridos amigos de las redes sociales, nos vemos muy prontico a las 10 de la mañana en mi canal en YouTube para que disfrutemos de un hermoso vestido con cierre adelante. Ay, ya, 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 esto será a las 10 de la mañana. Nos vemos en chat en vivo. Por ahora, yo los dejo, pero ustedes sigan con la mejor información del café de la mañana.